Nomás té para todos, nomás té para todos, ¿no qué fue que el café los pone Kyper? Cubanos locos, como siempre digo, ¡Cubanos locos, chinchuñeros, gritones, alborotadores en los aeropuertos cuando el avión no sale para Cuba! Inventores de bombita con cabo, de maquinita de afeitar de tu abuelo con un clavo y cabecitas de fósforo, ¿se acuerdan de eso? ¡Locos! ¿De qué vamos a hablar este viernes, muchachos? ¿De qué vamos a hablar? El cubano, como siempre, de los cubanos. La gente dice, ¿por qué tú hablas de ellos? Yo soy cubano, pero hablo de ellos porque soy el encargado de aconsecarlos, de abrirles los ojos. ¡Cubanitos locos! ¿Qué hacen los cubanos? Cosa del cubano pintorescote. El cubano, dicen, sobre todo ya el que está en este país o en otro país fuera de Cuba, que todo lo que pone es de marca. Yo me pongo todo de marca. Si no es de marca, no lo puedo usar. Si la ropa no es de algodón, no la puedo usar. Si no es de seda, no la puedo usar. Si no es ropa de hilo, yo no uso esas cosas. Y tiene que ser de marca. Así piensa el cubano. Y va a Cuba y enseña todas esas cosas que compra aquí, que la mayoría son en Wish. En esos lugares chinos. No crean que soy bobo. O en uno de los amigos míos que tengo en Instagram, que tiene una compañía que se llama Merchel Mundial. Ustedes le compran a él. ¡Lo sé! Y le piden recibo, después van al mall. Se toman fotos en la tienda, es cara. Devuelven la ropa y después sacan la ropa que le compraron a Merchel Mundial, locos. ¡Lo conozco! Son pintorescos. Y van a Cuba y les triegan a todos que yo me pongo todo de marca. ¿Cómo se te ocurre, cubano loco, te conozco? Cuando tú cumplices 15 años, la gente de mi edad, tú no usabas ropa de marca. La ropa tuya te la hizo una costurera particular. La masifalda que te pusiste en tus 15 era de jersey, chantú cristal que daba una picazón. Tenías que tomarte una benadrilina antes de usar esa cosa. Y los hombres también. No que yo solamente uso camisas de hilo, mentira. La majata que te ponías de guarapeteada era de chantú cristal o de jersey también. Usabas pantalones de laster, pantalones de corduruy. En un país tropical ese calor te asaba los huevos. Usabas calzoncillos de hilo. Y a veces ni calzoncillos porque no había. ¿Y qué hacían? Agarraban un sellito de cualquier ropa. Hasta ropa de esa de... Que venía de afuera de trabajo. Y se lo pegabas a un pitusa hecho por una costurera. Con una mezclilla que se le quitaba no un overrol de mecánico. Locos. Ridículos. Yo no uso nada de marca. Hemos sobrevivido a todas esas cosas y ahora vienes aquí y te haces que no... Puedes usar nada que no sea de hilo o seda. Si sobreviviste al chantú cristal, al laster, al corduroy. Sobrevives a cualquier cosa. Aquí no es importante eso. Que cualquiera tiene cualquier cosa de marca. Ridículos y tú no sabes nada. No eres gurú. Yo soy gurú. Un saludo para todos. Y que sigan preparando el hígado para las fiestas que faltan. Los quiero mucho, cubano. Compartan el video. Háganme famoso. YouTube, Instagram y Facebook. Los quiero mucho, muchachos. Gurú cubano para todos. Ridículos.